Es la hora de los pueblos, es el momento de voltear a ver a nuestras comunidades, voltear a ver a nuestros hermanos, lo que estamos sufriendo también lo sufren ellos, aunque sean de otro color, aunque piensen diferente a como pensaban. Por eso tenemos que olvidarnos de aquellos que nos han dividido y que nos han hecho que nos peleemos entre nosotros. Tenemos que unirnos entre nuestros hermanos indígenas, tenemos que unirnos con la sociedad tipi que vive en la ciudad y que también están sufriendo y que también han venido a luchar. Es el momento de juntar esos esfuerzos y luchar juntos contra este sistema. Si no unimos estos esfuerzos, vamos a seguir por años sufriendo lo mismo y quizá lo peor. Por eso los pueblos indígenas aglutinados en el Congreso Nacional Indígena dijimos que era importante caminar juntos y dar este paso para poder derrocar a este monstruo gigante que está acabando con nosotros, que está acabando con nuestras tierras, que está acabando con nuestros territorios, con nuestras lenguas, con nuestra forma organizativa que tenemos en nuestras comunidades. Las mujeres tienen que dar un paso muy importante en este proceso de organización. Si todas las mujeres le echamos ganas junto con nuestros hombres, vamos a lograr que este sistema capitalista que está acabándonos, logremos derrubarlo. Por mi voz, habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esta lucha y este cambio solo puede venir del pueblo de México, del campo y la ciudad con un gobierno que organice, que luche, porque cambie y mejore la situación del pueblo de México, que hoy lo conocemos como Consejo Indígena de Gobierno, y su vocera y candidata a la presidencia de la República para 2018, quien gobernará México buscando a toda costa la libertad, la justicia para todo el pueblo de México.